Cerrar un negocio nunca va a ser fácil y mucho menos cuando los motivos son situaciones que se salen de las manos. Letreros de sea rienda y locales vacíos empiezan a reemplazar la zona comercial que hace unos meses era la más transitada de la isla. Los comerciantes ya comienzan a sentir el peso de las deudas y pese a que tanto la gobernación del departamento como la cámara de comercio trabajan en estrategias para brindar soporte y reactivar la economía de forma segura. El desconcierto y un poco de desespero ya comienzan a tocar las puertas de los empresarios. Así lo manifestó Alejandro Sierra. El comercio necesita mucho apoyo porque en este momento no lo hay. Como el gobierno nacional y como el gobierno departamental, la isla está en un momento de una crisis muy determinada económicamente para todos los comerciantes, hoteleros, todo lo que se se refiere con el manejo del turismo porque todos vivimos de esto. San Andrés está tocando en este momento fondo y necesitamos un apoyo grande del gobierno nacional. Comerciantes como Edgar Arias resaltan que están dispuestos a cumplir con todas las medidas de bioseguridad que establezca la administración. No estamos pidiendo una apertura de 8 o 10 horas diarias, pero sí por lo menos en un horario que podamos todos salir y activar una economía circular. Necesitamos pagar a nuestros acreedores, a los arrendatarios, necesitamos pagar las obligaciones de nuestros empleados y no tenemos, no estamos facturando, no nos está entrando dinero. Como si fuera una película de terror en la que el asesino está a punto de acabar con su víctima y sólo se puede observar con impotencia, Arias ha sido testigo del cierre de cinco locales vecinos y reza porque el suyo no sea el próximo. Comerciantes no tenemos, entendemos que nosotros somos turísticas. El 80 por ciento de nuestras entradas han sido por medio del turismo, el 20 por ciento de residencial. Nosotros no vendemos aquí alimentos, partículas de primera necesidad, pero todo lo que podamos vender será una licienta para poder cumplir con lo necesario. Lo mismo experimenta Alejandro Sierra, quien describe el panorama económico de la isla como realmente oscuro. Totalmente cerrada, la muestra de un botón es lo que les voy a proyectar ya en este momento. Y con esta imagen que desde hace un mes a diario ven Alejandro, Edgar y sus empleados, finaliza una jornada laboral que se espera acabe pronto o por lo menos ofrezca una situación momentánea para reactivar la economía.